Música Buen día para todos Bienvenidos a nosotros a la mañana Es fuerte, claro es fuerte Arrancar la mañana viendo esto Pero esto lo queremos poner en la lupa Porque esta mamá tiene que hacer algo con esta mamá Le pega a su hijo Su mamá, digamos, la abuela de los nenes La denuncia Porque le quieren sacar a las criaturas De hecho ya ha pasado y es terrible ver este video Muy pero muy fuerte Tota, buen día Buen día, Pozo, buen día para todos Esta es la muestra de que parir una criatura No te convierte en madre Porque claramente no podemos amar de esta forma a esta mujer La criaturita, escuchen que solamente pide el muñequito El muñeco, el muñeco llora Y ella lejos de consolarlo Lo que haría cualquier madre Lo golpea Las imágenes, Pampa, las registra uno de los hermanos Y vamos a hablar después con Rosa, la abuela Que denuncian que este nene No puede seguir bajo la tutela de esta persona Disciplina Disciplina Eso dice la madre Que le pega por disciplina ¿Por qué? Porque dice que no quiere que sus hijos sean malcriados y chorros Increíble Pero esta es la explicación que dio esta mujer De Perito Moreno En la Patagonia Argentina Para decir y aclarar por qué le pega Ella dice que sus hijos no viven con ella O no vivían con ella Y que por eso estaban acostumbrados Por ejemplo, el de 15 años Así lo dice A robar Entonces, yo no quiero que sean malcriados y chorros Por eso les pego así increíble Vamos a preguntarle a Rosa A ver qué es lo que opina Que ella sabe más del tema Rosa es la mamá de esta señora Y la abuela de los nenes Queremos saber su opinión ¿Cómo le va, Rosa? Buen día La saluda el Pollo Álvarez Mariela Llenarda y todo el equipo Hola, buen día ¿Cómo están? Bien, bien Yo bien Rosa Bueno A ver, ¿qué nos puede decir al respecto? Usted pudo escuchar lo que dijeron mis compañeros ¿Y qué es lo que pasa con su hija? Bueno, esta señora vive ya en Perito Moreno Ella se casó Hizo su hogar Tiene dos criaturas Que son las que se ven ahí La nena rubia que se ve ahí al lado Que sube y baja de la escalera Sí Es mi nieta mayor Que las crié yo Y al nene de 15 que yo crié Pero ella hace dos años que está viviendo ahí con ella Y el nene hace cuatro meses que se fue con ella Ella nunca quiso a sus hijos Los crié yo de bebé Nunca me mandó dinero para esos niños Nunca se preocupó Pero como los nenes estos grandes míos Que yo crié Como bien que es la adolescencia Ella miente Todo lo que dice es mentira Yo a su nene lo crié con mucho amor Y puedo dar fe de eso Claro, ahora Rosa Lo que pasa es que ella se los mandé para allá Para que ellos Ella le pega al nene todos los días Porque yo, como te conté ayer, Ana Yo estuve allá Sí Fui a visitarlos No, porque tenía que venir yo acá a Río Grande Y bueno Claro A ver, me gustaría aclarar algo Que me quedó claro Es la hija, Rosa ¿Es tu hija? O vos sos la mamá del papá Esa, lamentablemente Lamentablemente soy la madre de la gorda esa Claro Yo no la crié a ella La pregunta que hace Paula Es la que nos hacíamos todos Porque Rosa empieza el relato diciendo Lamentablemente esa señora O sea, vos fíjate El grado de A ver, cómo decirlo De ya haberse separado De lo que hace su hija Que le dice esa señora Rosa se entiende ¿Cuánto tiene la criaturita que vemos en el video? ¿Qué edad tiene a la que ella le pega? El nene tiene nueve Va a cumplir diez En septiembre Y la nena tiene siete Le quería contar De que yo fui allá El catorce de julio Estuve ocho días en su casa Y vi de todas cosas malas Todas las noches Amanece ella O sea Es imposible estar en esa casa Cosa que yo me fui a la casa De mi espuñada Porque encima Me agarró neumonía Estuve muy mal No pude, como le decía No pude disfrutar De los chicos Pero el nene El nene mi nieto El que mandó este video Estaba desesperado Porque siempre Que pasa algo Él llamaba a la señora Y la niñez Que nunca le dio bola ¿Entiendes? De ahí de perito Rosa Obviamente siempre Por lo pronto En este programa Lo que hacemos Es escuchar A las dos partes Y esta mujer Su hija Dice que Y lo leo textual Jamás tuve problemas Ni tengo antecedentes Como las causas penales Que tiene este niño De 15 años Corrijo a mi hijo Para que no salga Como el malcriado Que busca Sus propios beneficios Y que lo vuelvan A Río Grande Donde lo sacaron Por falopero y chorro Con 18 causas penales Bueno Trata al hijo De drogadicto Y de delincuente La verdad que Está hablando Pura cabeza de pescado Porque El nene Lo crie yo acá Y siempre Siempre Monetariada Por la justicia Y no Nada que ver Ella porque Se quiere defender Y porque No Ella siempre fue así Ella todas las noches Anda en los boliches La nena más grande Ahora no se quiere Venir conmigo El nene sí Me lo traigo yo Obvio que me lo traigo De vuelta Pero La nena No se quiere venir Está ahí con ella Y el nene Que le pega Por el ciclo Es todas las noches Que le pega Todos los días Porque yo estuve ahí Y vi todo Como ella vive Como ella se maneja Y nadie hace nada Pero para Rosa Una pregunta Rosa una pregunta Las peleas Entre adultos En este caso Muchos no importan Porque acá Lo importante Es que esos nenes Estén protegidos Por quien sea Por quien sea Que tenga la razón Usted pudo hacer La denuncia Porque acá Lo más importante Es hacer una denuncia Y claro Una denuncia Una minoridad Claro ¿Por qué no? Yo no hice Ni una denuncia Porque yo estaba En otra provincia Y me tenía que venir Para acá La que tenía que ver Con los hijos Es ella Y la niñez allá Que la tenía que monitorear Esa mujer Nunca estuvo ahí Mientras yo estuve ahí Nunca fue Y mi nieto Filmó Porque quiere Que obvio Queremos que ayuden A esos nenes Claro Que ahora no sé Qué está pasando Yo estoy acá Rosa De allá Claramente Nadie comparte Lo que acabamos de ver De todas maneras Me pongo en el lugar De cualquiera Que por ahí dice Bueno está bien Pero es la madre Y tiene derecho A pegarle No A pegarle No Déjenme terminar Lo que quiero decir Río Me quiero poner En el lugar De cualquiera Que puede estar viendo Y decir Bueno pero es la madre Y tiene derecho A querer educarlo De la manera Que se cree No 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 Pere Digo Pero acá Lo que estamos viendo Es que ejerce violencia Sobre esa criatura Ahí voy ¿Se entiende? Por eso estamos Mostrando el video Porque ejerce violencia Sobre ese nene Le pega A diario Claro Y Rosa Rosa Sí Todos los días Le pega Claro Puedo hacer una pregunta Porque ella amanece Con nene Ella quería hacerte La madre perfecta Rosa Ella siempre fue así Fue violenta De chica En la adolescencia ¿Qué camino recorrió Para llegar a esta situación? No nos escucha Rosa No bueno Aprovechamos para sumarlo A Juan Pablo Ulloa Que es periodista Que habló Bueno Como así el Pampa Tenía el testimonio También habló Con esta mamá Igual insisto Este video habla por sí solo Después habrá que ver Las otras cuestiones Pero esta mamá Le está pegando a este nene Mucho más para discutir Para que los saludo Juan Pablo Juan Pablo ¿Cómo te va? Buen día Buen día Apoyo para vos Para toda la producción Muchas gracias Por comunicarse Con este extremo De la provincia Muchísimas gracias Y buena jornada ¿Cómo están? Bien Juan Pablo Sabes que nos viene bien Escuchar una palabra De afuera Para el oír Para el oír Para Porque bueno Uno acá Una cosa dice Rosa La otra cosa dice Su hija Acá lo cierto Es que a los nene Le están pegando Contanos un poquito Qué es lo que está pasando Bueno Lamentablemente La viralización Hoy en día Es motivo fuerte De críticas Y de exposición Pública Y también profesional Si bien esto pasó Hace muchos días No deja de ser Un caso Que el municipio Perito Moreno Aquí haya trabajado Desde la Secretaría De Familia Acá hay un equipo Integral Que se capacita Y abordó la situación En el momento Ya cuando se viralizó Dentro de las redes sociales Lamentablemente La situación Ya había sido subsanado La familia está intervenida A través de las autoridades Que contemplan esta situación Acabé Hace minutos Nada más De hablar con Con Claudia Andrea de Natarriaga Quien es la protagonista En este video No quiere dar declaraciones Pero sí quiere Comunicar a los medios De que la situación Está mucho mejor De que hoy Ciro Tiene un Tratamiento psicológico Estable Las autoridades Están al tanto De esto Ella debería estar En tratamiento ¿No? Por supuesto que sí También Valoro ese aporte Ella también Tiene que estar En tratamiento Y ella también Tiene que mirarse A sí misma Para ver O por lo menos Reflejarse en este video Que es lo que provocó Esto es lo que está pasando En Perito Moreno Si bien Ustedes ya tienen La viralización del video O tienen ese remake De segundos Hoy la situación No está subsanada Al 100% Pero hay un tratamiento De las autoridades De los juzgados De niñes Y están abordando La situación Y no van a perder Milímetros De esta situación Obviamente Para que esto se resuelva Cuanto antes Y se pueda Restablecer el vínculo Mejorar este tipo De actitudes Que realmente son Hoy en día Repudiables No solamente Las redes sociales En la vida cotidiana misma Claro Vos sabés muy bien Que siempre Este equipo de trabajo Funciona En función De prevenir Y de cuidar Y de pintar Y garantizar Los derechos De los niños Y niñas Así que me parece Perfecto Que en este extremo De la provincia Aboquen la producción A mirar Qué pasa En este contexto Y qué es lo que nos pasa Hoy como pueblo Este es un pueblo De 10.000 personas Y estas cosas No pueden pasar No podemos permitir Nunca más Todos los días Vemos los titulares En Canal 3 En TN En todos los medios De comunicación Violencia 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 Se está reproduciendo Y se está naturalizando Bueno, a ver Acá Sí, acá Juan Pablo Acá lo importante es eso Que las autoridades Actúen Y que estos nenes Puedan estar a salvo Y que estén cuidados Como corresponda Como lo indica El protocolo La ley Para que puedan Tener una añe feliz Lamentamos El hecho Es realmente Lamentable Y duele Gracias Juan Pablo Muy amable Un gusto grande Y muy buena jornada Para ustedes Gracias También le agradecemos A Rosa La abuela Que se cortó La comunicación Bueno Tengo un consejo Para la gente Carlito Vamos con el consejo Vamos Hace mucho Que no estamos levantando Está Igualmente está arriba 24 horas Es cierto Es cierto Hoy la vamos a levantar Hoy No ahora No ahora Pero hoy la vamos a levantar Genial Para los que somos aventureros Perfeccionistas O apasionados Y lo sentimos en la panza Existe Certal Perlas Que ayuda a aliviar los dolores Y malestares digestivos Certal Mirá Está bien ser arriesgada Ser enamoradizo Ser impulsiva Porque está bueno ser tal como sos Sin sentir dolores Y malestares digestivos Certal Que felicidad sentirse bien Bueno Hoy vamos a tener un lujazo Nos vamos a dar un lujazo En realidad Que nos visita un amigo de la casa Ustedes saben Este programa Sin quererlo Tuvo de cortina El tema de la conga Y Nahuel Penisi Que ahí está Que hizo un video Con Delio Valdés Bandón Bandón también Hay que decirlo Y hoy nos visita Nahuel Qué irá Hoy viene Nahuel Vamos a hablar con él Vamos a charlar Nos va a regalar un poco De su música De este gran artista Y este gran ejemplo Las dos cosas Que es Nahuel Penisi Que viene un rato Escuchá Poné un poquito A ver A ver Mirá 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 Escuchá Es hermoso Nahuel Hermoso Escuchá Temazo con Delio Ahí sí Ahí viene Esa es Sibón Hermoso Hoy Nahuel Penisi Aquí Nosotros a la mañana Pará 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 Escuchá Y le pregunto a la noche ¿Qué temazo? Lindo un poquito de música A la mañana Pero ahora tengo un consejo Para la gente Carlitos Monti Vamos a vender Seguimos vendiendo No sé por qué estoy tan apureo Si son 9.45 Tempranito Está bien arrancar Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo 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 Ay Tienes tiempo pero dale Ah no la Otra vez la completamos No me la pasaron Ponele magia a tus platos Con los productos de la familia natura Decile abra cadabra a tus comidas Y transforma tu cocina En un lugar mágico ¿Por qué no haces tu magia? Dale Déjamelo a mí Podemos probar con la mayonesa Para hacer esto Podemos probar con el ketchup Para deleitarnos con esto Si les digo Abra cadabra con esto Todas las familias Tienen su magia Familia Natura Calidad de vida Otra vez tenemos que hablar De un perro atacando A una mascota de menor porte Y a una familia Y lamentablemente No es por estigmatizar a la raza Pero otra vez hablamos De un pitbull Un pitbull que pudo ser Un asesino Asesino de un animalito Y de una nena de 11 años Los gritos Son desgarradores Escuchen Es la desesperación De un papá Que ve como el perro Ataca a su mascota Y a su nena de 11 años No, no La mascota Lamentablemente Pollo, chicos Que termina Asesinada En la boca de este pitbull Y lo digo así Y ahora seguramente Lo va a contestar Y lo va a contar Santi desde el móvil La mordida además De ese perro Que es absolutamente Gigante Enorme Lo que dicen los veterinarios Es que más allá De la raza peligrosa Son kilos y kilos Sobre un perrito ¿De cuánto? 3, 4 kilos Un caniche Ese es el tema El tamaño Porque hemos escuchado Infinidad de veces A especialistas Al doctor Romero Decir que no existen Los perros asesinos Sí, la culpa no es del perro Totalmente La culpa es de quien lo cuida De quien lo adiestra Y de quien no lo cuida También La culpa no es del perro No es de la raza Bueno, hace un rato Veíamos una imagen Del perro que mató Este pitbull Y no vos irás al móvil Ahí está Santi Porque imagínense También los vecinos Qué es lo que pasará Si hay alguna criatura Digamos Nadie quiere convivir Con esto ¿Cómo estás Santi? Buen día ¿Cómo andas Pollo? Buen día para vos Y para todos Así es Todo esto pasó En Guernica Donde estamos ahora Aquí en la calle Santa Elena Y para agregarle Aún más dramatismo A esta trágica historia Porque hablamos De un caniche Cachorro Que murió Producto de las heridas De esta cruza Con pitbull Que lo atacó Había también Un nene de 3 años El hermanito de Paloma Que es la nena de 11 Con quien vamos a hablar ahora Vamos a ir caminando Para ir acercándonos A Paloma Y a su mamá Ada Con quienes vamos a hablar ahora Pero también estaba El hermanito de 3 años Imagínense Si este perro Hubiera atacado también A este nene de 3 años La verdad que bueno No me quiero ni imaginar Porque podría haber sido Realmente otra tragedia Aún mayor Santi Pero bueno Todo ocurre Porque este pitbull se va Sí, sí chicos ¿Qué se sabe de ese perro? Había atacado anteriormente Es la primera vez que atacó Estaba obviamente Sin bozal Suelto Dicen los vecinos Ahora se lo vamos a preguntar A Ada Que sí Que este perro Aparentemente Habría atacado anteriormente A otros vecinos Aparentemente Se escapa de una casa Que está ahí cerca de la plaza Y que salió Y bueno Y lamentablemente Atacó a Paloma Que está aquí con nosotros Que tiene 11 años Más grave aún Si ya atacó ¿No? Más grave es Si es un perro Que ya venía atacando A la mamá A ver Vamos a preguntarle a Ada Buen día Ada ¿Cómo estás? ¿Vos sabés si este perro Ya había atacado Previamente a otras personas? Hola Buen día Sí Tengo entendido Que ya ha atacado Sí Hubo varios ataques Sí, sí Y pese a esto Se pudo escapar de vuelta De la casa Y atacar a tu hija Y a tu caniche Evidentemente sí Porque no se tomó Ningún tipo de medidas Con este perro Que es obviamente Que está preparado Para matar Porque salió a matar Bueno Acá está Paloma Chicos Pollo Mira está Paloma Que ahora vamos a hablar con ella Está su hermanito también Que él estaba Cuando ocurrió todo esto Afortunadamente No lo atacó Al pequeño de tres ¿Cómo estás vos Paloma? Buen día Hola Buen día Ahora me siento mejor Mejor que antes Sí Tuviste mucho dolor En el momento Me imagino Y la desesperación Sobre todo No, en el momento La verdad Que el perro De tanta fuerza Me durmió la pierna Y yo no se mea la pierna Qué feo Y encima tenías A tu cachorrito A Max ¿No? Yo lloraba más que nada Por mi mascota Llorabas por tu mascota ¿No? Claro Te saluda el pollo Y todo el equipo Hola Hola Paloma Es tan chica Y tan grande Tan adulta Hablando Paloma ¿Cómo fue el momento? ¿Qué te acordás? ¿Qué te acordás vos De ese momento? Más allá del miedo Y la desesperación ¿Qué es lo que recordás? Recuerdo Que yo venía Tranquilamente caminando Paseando a mi perro De lo más tranquilo Querer ir a pasear Un rato Con mi mascota Y que el perro Nos tomó Súper de sorpresa Pero que Cuando decí de sorpresa Ustedes venían caminando Y se fue directamente Se lanzó Sobre tu Sobre tu perro Sí, sí Claro Y esa Y este perro No tenía El pitbull No estaba con un dueño Estaba suelto Estaba solo El perro Yo jamás lo vi salir De la casa Vino de otra cuadra Totalmente distinta De la casa Así que O sea que ya estaba suelto Estaba suelto Me había escapado Paloma Buen día ¿Cómo estás? Venía de la parte De un colegio Ah, de la cuadra Del colegio venía Dice Paloma O sea que estaba suelto Hace un tiempo Claro Qué peligro en un colegio Paloma ¿En qué grado estás? Sí Estoy en quinto B En quinto grado Y te hago una pregunta Vos y tus compañeros Que son de la zona ¿Ya lo habían visto ese perro? ¿Ya tenían conocimiento De que ese perro estaba? ¿Estaba solo? No, ni idea No ¿Lo conociste ese día? No, pero nosotros Sí pasamos por la zona Y cuando lo vemos suelto Obviamente esquivamos Vamos, hacemos otra cuadra Para no pasar frente O sea, ¿sabían que era Un peligro latente Ese perro suelto Ahí en esa zona? Claro ¿Y al dueño lo conocen? Para evitar Al dueño No, no No, no lo conocemos No, no Claro Paloma Y Ada Marielce Buen día Les quería preguntar Hola, buen día Mariel ¿Cómo terminan Liberándose De la mordida De ese perro? ¿No? Digo, porque las imágenes Que nosotros pusimos al aire O sea, todavía tiene la sangre En la boca Se la ve Te ve Se te ve a vos Palomita ahí Con, bueno ¿Quién nos ayuda? ¿Cómo logran que el perro Bueno Este, abra la boca Y suelte esa mordida Con tu perrito Y con vos? Bueno Gracias a A eso Mi marido hizo todo lo posible Para que le libera El caniche Él metió la mano de él En la boca del pitbull Y por eso resultó herido En toda la mano Ah, o sea Y él, bueno Se revolcaba con el perro Y se logró sacarse El cinturón Para, bueno Para domar al perro Fue ahí donde pudo domar al perro Con el cinturón Ah, o sea que tu marido Fue el que se trenzó Digamos, como el lucha Qué barba Claro Ada Es cierto que Obviamente La reacción que tuvo tu marido Fue la única que quedó Para sacar al perro De la posición de ataque Y el dueño del perro Cuando salió Lo recriminó Que le hayan pegado Que le pegás a mi perro Y demás Salió con un palo La señora Sí, sí Y le quería pegar a tu marido Salieron un par de vec Salieron un par de vecinos Con palo Que le pegaron A mi marido Y a otra persona Que lo estaba llevando A mi marido Ah, varios Para uno Escuchen esto Pollo Porque nadie se solidarizó Con nadie Los dueños del perro No se solidarizaron Con ustedes, ¿no? O sea, en ningún motivo Les brindaron contención ¿Ayuda? ¿Algo? Absolutamente no Es más Me acerco yo hasta la casa Para, bueno Para que Con un papel Que me dieron Desde la salita Donde ellos tienen que llevar A zoonosis al perro Y la señora me dice Que descree Del ataque a paloma Para ella No fue grave Porque no vieron Las tripas de paloma Entonces para la señora No fue grave El ataque ¡Qué locura! Y tampoco fue grave Que haya matado A nuestra mascota Pero, perdón Pregunto ¿Qué capítulo Nos está faltando? Porque Si No solo el dueño Si nadie los defiende Y atacó a paloma Y mató un caniche Digamos Puede ser Que el dueño Enloquezca Y no entre en razón Pero que los demás vecinos Nos defiendan Hay un capítulo Que nos falte Hay algo que pasó En el barrio Que nosotros no sabemos Claro, sí Igual hubo Hubo personas Que sí Que colaboraron Porque de hecho A mi nene De tres años Bueno Rápidamente Los vecinos Lo metieron Adentro de una casa Y cuando logró Liberar a Max También Lo metieron en una casa Y después a paloma ¿Qué es esta la casa? Pollo Esta es la casa Que estamos acá La reja negra Es la que Bueno Abrieron la reja Para que puedan Meter adentro A paloma Y también Al caniche Que todavía Estaba con vida Pero cuando llegó El veterinario Lamentablemente Ya había fallecido Santi Se me ocurre Que esta pregunta Que hace el pollo Del capítulo Que nos falta Es una suposición Es que hayan salido Vecinos Y al ver que El padre de paloma Estaba como Atacando al pitbull O sea Defendiendo Hayan pensado Que el agresivo Era él Pero ahí él Que hayan visto Solo la segunda parte De la película No, no Claro Que hayan visto La segunda parte Lo que pasa es que Yo pregunto Porque en un barrio Nos conocemos todos Entonces Si hay un perro suelto Si hay un pitbull Todo el mundo Le tiene miedo O no le tiene miedo Por lo contrario Pero es fácil de conocer Quienes son las personas Quienes son las mascotas Y si ataca una nena Quien va a estar en contra Y mal si es un perro Que ya venía atacando Y que ya tenía antecedentes Ahora es increíble Que vos sos dueño De un perro Que es agresivo Que es violento Que ya ataca una vez Ataca otra vez Y ahora mata a un perrito Te vas a encerrar a tu casa Ahora está encerrado en su casa Los dueños están en su casa Con el pitbull adentro Sin pedirle perdón a nadie Y es esta la casa A ver Santi Dale vos Miren Esta es la casa Esta es la casa Del pitbull Que habitualmente Estaba acá adelante Pero ahora no está Más acá adelante Evidentemente Lo deben tener atrás No Porque no se lo ve Ahora vos Cuando viniste acá Que reacción tuvo La familia De esta casa Con respecto A lo que había pasado Con ustedes No se solidarizaron Para nada Es más Dudaron Del ataque de Paloma Porque me piden Un certificado médico Donde Donde Diga Que Que profundidad de herida Tiene Paloma Y por qué ellos No presentan Claro Y por qué no presentan Ellos el registro Del perro En En el registro De perros Peligrosos Por qué no presentan Que tienen un Un bozal Para sacarlo a pasear Digo Antes de que la víctima Presente Ciertos certificados Ellos tienen que hacerse Cargo de la ley Porque hay una ley Marco Por eso Todo al reviso Pero además Fíjate lo que decía Ada en un momento El relato De para ellos No fue tan grave ¿Qué hubiera sido lo grave? Mató a un perrito La mascota de Paloma Lo grave para ellos Y para que tomen acción En el tema Tendríamos que estar hablando De Paloma internada Con su carita destrozada Con su carita destrozada ¿Qué? O sea Qué locura ¿No? Ada Ada ¿Y no presentaron ustedes Este video Que nosotros pusimos al aire Donde está Registrado El ataque Al perrito Y a tu hija? Yo a la dueña No No le mostré Porque bueno Por la actitud que mostró Vine sin celular Sin nada Porque no sabía Cómo iban a salir A recibirme Entonces no traje Ni celular No traje nada Claro Más que el papel Que me dieron Pero ante semejante evidencia No tiene mucho más Para discutir esta mujer ¿Cómo Carlos? No te escuchamos bien Que digo Que ante semejante evidencia Ante el video Que nosotros pasamos Ya no hay más Nada para discutir Sí Claro Y aparte Estamos hablando De una mascota muerta Pero por eso Claro No lo recuperamos Por nada Un perro que mata A un caniche Tranquilamente Puede matar a un bebé De un año que camina De un año y medio Caminando por el barrio Tranquilamente No naturalicemos Paloma Es una hermosa nena Que habla muy bien Pero que acaba de sufrir Algo tremendo Digo Ese recuerdo De ver como un animal O un perro Mata a su mascota Digo Es muy fuerte Para una chica De 10, 11 años No es que Si no son osis funcionarios En municipios funcionarios Esa mascota O ese perro O ese pitbull Se lo tienen que llevar Exacto Se lo tienen que llevar En manos de sus dueños Los dueños Tienen que estar respondiendo Contra la justicia Por tenencia responsable Y el perro Tiene que tener los estudios Por lo menos Para saber Si está bien vacunado Y comprobar Que potencialmente No puede volver a atacar Ya no son dueños Responsables Del momento Que no se hacen cargo Y no se ponen A disposición De esta familia Es una locura Eso ¿Cómo terminó el episodio? ¿Cómo volvió El perro a su dueño? Una vez que lo liberaron De la mordida Después de que mi marido Lo pudo reducir Bueno, con el cinturón Que se ve en el video Que lo orcó Es ahí donde el perro Claro, sí, sí Claro Lo tuve que orcar Porque el perro Estaba incontrolable Claro Era la única manera Que se le ocurrió a él Para poder reducirlo Ahora, miren esta situación Chicos, estamos en la puerta De la casa del perro Y a mis espaldas A menos de 100 metros Está la escuela Que comentábamos recién Obviamente está todo el tiempo Lleno de chicos acá Así que, bueno Es una situación rara Que un perro Tan agresivo O bueno Por lo menos este perro es así Que se pueda escapar De su casa de esta manera Le tocó lamentablemente Al cachorro Y a Paloma Que bueno Sufrió una mordedura En sus piernas Pero pudo haber sido También mucho más grave Sí A ver, Santi La convivencia es fundamental No solo Entre las personas Entre las mascotas Digamos Cuando vos tenés un perro Una raza Que si no la adiestras bien O no haces lo que tenés que hacer Puede llegar a morder a alguien Y matar también Bueno, es responsabilidad tuya Directamente Insisto con lo mismo No es culpa del perro No Es culpa de la persona En este caso Que está con el perro Sumo algo a lo que dice el pollo Claramente nosotros No somos veterinarios Pero no es la primera vez Que vemos esto Y lo hemos hablado Con veterinarios Y hay quienes te dicen Que el pitbull Una vez que prueba sangre Así me lo han dicho No para ¿Ah, sí? Entonces Este animal Ya mató A un perrito Lamentablemente No va a ser su única víctima Acuérdense Si no hacen algo con él Bueno Ojalá Ojalá que así no sea Por favor Y le agradecemos a Paloma Y a Ada Ojalá Ojalá alguien los atienda Las atienda Para que puedan estar tranquila Caminar por el barrio Gracias Gracias Paloma Gracias Besos Es hermosa Sabemos que está bien Ella sí Es hermosa Y por suerte está bien Que más allá del susto Y de la tristeza Porque mataron a Max Al cachorro Muchas gracias Una persona Que vio Viste la publicación Así que le quieren Reponer el caniche a Paloma Ay Bueno Por más que no tiene reemplazo Pero bueno Ya no va a ser lo mismo No, no No Bueno, gracias Gracias Chao Santi Chao Santi No, yo nos vemos después Nos vemos un ratito Vamos a cambiar de tema Nos vamos a meter en En el crimen A la salida de un hotel De alojamiento Esto pasó en Quilme Rarísimo el caso Pero estamos hablando De un asesinato ¿Cuántas balas? Por lo menos Entre 13 y 15 Casquillos Se encontraron En la zona Del asesinato Esto fue Ayer cerca de la medianoche Efectivos de la policía Se encontraron Con este panorama El cuerpo De un joven Una persona muy joven De entre 20 y 25 años Que no tenía documentación Estuvieron durante muchísimas horas Sin poder identificarlo Hasta que finalmente Después Lograron saber quién es Lo cierto es que Hay realmente un misterio Porque sale de este hotel El alojamiento Con una mujer Otra joven Le disparan A matar Porque no fue Para amedrentar Lo le tiraron A la cabeza Por eso Le tiraron a la cabeza Y al cuerpo Y escapan Hay un video Donde se ve Dos motos Hay un auto Que hace señas De luces Y la mujer Increíblemente No sabemos Si asustada O no O sabía Y era un entregado Se va corriendo Y todavía no saben Quién es Es que 15 tiros Yo no sé Si no salís Disparada Por el temor mismo Sí No sé A ver Las hipótesis Por la que están Yendo los investigadores Tiene que ver Con un crimen pasional O un ajuste de cuentas Tal cual lo explica Ahí el graf Nos vamos a la puerta Del lugar Donde sucedió esto Está Facundo Muñoz Periodista ¿Cómo está Facundo? Buen día Hola, ¿qué tal? Pollo Buen día para todo el equipo Así es Estamos ubicados En la puerta De donde sucedió Todo esto Para ubicarlos mejor Estamos en medio De la avenida Calchaquí Y la calle Bolivia Justo en este lugar Fue donde encontraron A esta persona Con 15 disparos Y unas 13 Paginas servidas En toda la zona Esta zona es clave Les voy a mostrar Es clave esta zona Para lo que es Quilmes Una de las avenidas Más importantes De la zona Que conecta Todo lo que es Bueno, la zona sur Una zona de bares Como se puede ver Bares Boliches Y es una zona En la que seguramente Tiene que haber Cámaras de seguridad Ustedes me preguntarán Si existen Algunas imágenes De las cámaras De seguridad Y yo estuve mirando Y las cámaras Que pude observar Son de los negocios De al lado Al menos de este lugar Justo acá Donde se ve No hay cámaras Que se pueda Que se pueda Enfocar Justamente En este lugar Que es donde Apareció Este Este chico Claro, Facundo Vos hablás De que es zona De boliches Es importante Tener en cuenta Esto Si pensamos Que el móvil Chicos Podría llegar a ser Que a lo mejor La persona Que termina Siendo asesinada Se fue con una chica De un boliche Y a lo mejor Ella tenía alguna relación O alguien celoso Fue y lo quiso Asesinar Digo ¿Cuál sería el móvil Si no? Bueno Eso es lo que todavía Sigue siendo un misterio Y se sigue investigando Hasta las últimas horas Que recién Hace muy poquito Intenté Comunicarme Para ver Cuáles eran Las novedades Del caso Y lo que dicen Es que Todavía ni siquiera Se sabe bien Con exactitud Cuál es el nombre Y la identidad Del chico Que apareció muerto Ah Claro No tenía identificación Contó el Pampa ¿Y se sabe Si el asesino Estaba solo? O acompañado? Bueno Eso es lo que La fiscalía Todavía sigue investigando Porque Desde un primer Desde un primer Momento Se dijo Que no iba a ser Por supuesto Descartado Lo que es Lo que sería Un robo Estaba por la gravedad Del caso No iba a ser Un robo Y se estaba viendo Si este tirador Actuó solo O actuó En compañía La chica La chica Que estaba con él Pudo huir De la zona No sabemos bien Para qué lado Es que Se fue Pero Lo que nos contaban Los investigadores Hace Unas De la declaración Porque sería Estar metiéndonos En algo En algo que tiene Que ver Con Pepe 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 Sibrián Si Gravísima Acusación Y presentación En la justicia De un particular De un uruguayo Que lo denuncia Finalmente Después de 20 años A Pepe Sibrián Por abuso Y después Los detalles Son más escabrosos Los vamos a contar Te pido eso Vamos con el consejo Y en un ratito Volvemos Mirá lo que tengo A ver Mantener tus encías Saludables Con Oral B Indicator El único cepillo Con una tecnología Que te avisa Cuando es momento De reemplazarlo Urocutora Si Tenés que probar Con Oral B Indicator Pollo Muy bien Ahora si Me voy Ahí está Muchísimas gracias Son muy amables Gracias Vamos para El negocio socio ¿Querés vestirte De perfume todo el día? Bueno entonces Pero va con el suavizante Downy concentrado Sus cápsulas de perfume Reactiven el aroma Al frotar la ropa Downy Mirá Evita que los malos olores Se taguen en tu ropa Con el suavizante Downy concentrado Vestite de perfume Todo el día Suavizante Downy concentrado Bueno en un ratito Lo damos dos lujas Insisto con lo mismo Primero de lo más grosso Que vas a ver A nivel deportivo En tu vida Viene Ricardo Enrique Bochini No hay Hay más O sea Entendés lo que te estoy diciendo O sea Pueden venir jugadores Y volver Y nacer otros 90 Categoría 2000 Categoría 2020 Pero a lo largo de la historia Vos, tu papá Tu abuelo Tu abuela Tu tía Siempre van a decir Que uno de los más grandes De la historia del fútbol Ricardo Enrique Bochini Viene a este programa Así que ese lujo Y el otro lujo Es Nahuel Penisi Vamos a bailar A ver Chicos Si no querés ¿Qué vas a ver? ¿Qué más querés? O sea Tenía Bochini Tenía Penisi ¿Estás jodé? Ya está Quédate acá Bueno Vamos a meternos en algo serio Ahora sí Perdón Cortá la música Gracias Seriedad Nos vamos a meter en algo serio Ahora sí Sí Porque ayer nos enteramos De una denuncia Formulada Por una persona Que se dedica A hacer vestuarios Para teatro y demás Él es uruguayo Se llama Rafael Dufor Álvarez Que en el año 2001 Fue convocado Por Pepe Silvian Campoy Para encargarse Todo el vestuario De las mil y una noches Sí señor ¿Qué pasó? Según el testimonio Ahora lo vamos a escuchar De Rafael Dufor Álvarez Pepe Silvian en algún momento Le dijo Después de una reunión Dijo Olvídate del trabajo Olvídate del vestuario Olvídate De tus responsabilidades Vamos a divertirnos Y a pasarla bien A partir de ahí Hasta ahí no tiene nada raro Hasta ahí está todo normal No pasa nada Es digamos Una reunión habitual Pero según El testimonio Y la denuncia Que ayer Recayó en el juzgado Criminal número 33 Y patrocinada Por su abogada La doctora Raquel Hermida Lo denuncia Y ratifica La denuncia Contra Pepe Silvian Campoy Por el delito De abuso sexual Grupal Sí Acceso carnal Y grupal Yo me freno Porque de verdad Es una denuncia Tremenda Y estamos hablando De una situación Que se dio en el 2001 Ya en el 2017 Dufor Álvarez Algo había contado Y había hecho Ahora Le vamos a preguntar Por qué Esperó 20 años Para ratificar esta denuncia Y qué fue Lo que sucedió Puertas adentro De este lugar Donde Repito Se suponía Que era Una mera reunión De trabajo Y que según Dufor Álvarez Terminó en esta situación Permiso Me gustaría decir algo Carlos En este caso Aplica lo mismo Que cuando la víctima Es una mujer Sí, no prescribe Pero 20 años Porque seguramente Es el momento Que él encontró ahora Para poder decir Lo que pasó Sin duda Entiendo que va Por ese lado Es válido Es muy válido Lo que dice la doctora Bueno, es cierto Sí, Pampa Dale Y saludamos Hay que decir Que es un delito Gravísimo Prevé penas De 8 o 20 años Estamos hablando De un delito Muy pero muy grave La acusación Versa sobre Dos hombres A los que Obviamente Rafael Ve entrar a la casa Creía que eran Personas Del entorno Que trabajaban Con Pepito Pero en un momento La verdad Los detalles Son escabrosos Son horribles Sobre todo Porque está Rafael Para no revictimizar A nadie Pero lo que cuenta Él Es tremendo Que lo agarraron Estas dos personas Y junto a Pepito Cibrián Lo abusaron Sexualmente Es tremendo Bueno Lo vamos a saludar Me llama mucho la atención Es muy grave De verdad La acusación ¿Cómo te va Rafael? Buen día Hola Joaquín ¿Cómo estás? Bien Bien Buen día Bueno A ver Contanos un poquito De tu historia Dentro de lo que puedas Y quieras Contar Y tu intimidad Y con tus tiempos ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que recordás? Sí Bueno Primero que nada Agradecerles a ustedes Gracias Carlos Bueno Un gusto Todos los que están Que no los veo Bueno Fue una situación De la más dolorosa Que vivía en mi vida Indudablemente Y todo el mundo Pregunta lo mismo ¿Por qué esperaste tanto? Porque hoy En el 2022 Ir a una comisaría A denunciar un abuso De un hombre Hacia otro hombre No es tomado En serio Vulgarmente Dices Por llamarlo De una manera Educada Para la mañana Son dos gays Que se están peleando Estás en la La nota Y Y queda en la nada Hace 20 años Atrás No tenemos La libertad Y el tema Arriba de la mesa Como está hoy ¿No? A partir de Creo que De lo de Fardín Fue un antes y un después Histórico Histórico Y creo que se tuvieron Que juntar Más de 100 actrices Avalando El testimonio De Fardín Para que Le dieran seriedad Porque si Antes Chicas Denunciaban Quedaba como Suelto Y para mí Tener Digamos El valor De hacerlo Después De haber Llegado a un límite Que me sobrepasó De ver cosas Que estaban sucediendo Yo me sentí En la responsabilidad De contar Mi historia Surgió hace Esta historia Salió a luz En el 2017 Principio del 2017 En un programa De radio Que es muy conocido Acá Se llama La Mesa de los Galanes Que me hicieron La entrevista Como director Y ahí surgió La anécdota Me preguntaban Un poco Contanos un poco Cómo hicieron Las chicas uruguayas Para llegar a Argentina Y contame Si sabes algo De si tuvieron Porque se sabía Que Claudia Fernández Que Pulana Habían pasado por situaciones Complicadas Con ciertas figuras Del libramiento argentino Contanos un poquito Entonces ahí Como que me bajó algo No, yo no voy a contar Lo de ellas Porque cada una Contará su historia No, yo no soy Quién para contar Por más que lo sepa La historia de los demás Y conté esta historia Que me bajó En ese momento Rafael Rafael, no sé Si nos escuchás La primera denuncia Policial o judicial ¿Cuándo fue Y qué pasó En ese momento? Se cortó No, se cortó Bueno Qué fuerte Muy fuerte Sobre todo Una persona querida Como Pepito Es una persona Muy querida Hemos hablado Con él hace poco Con lo que tiene que ver Con su casamiento Hablamos acá De su casamiento Cuesta creer De personas Que conoces Y las consideras Buenas personas Igual Él entiendo Que también va a ser Su defensa Porque esto es La palabra de uno Contra la palabra del otro Es una realidad Él declaró En un portal En un teleshow Le declaró A los colegas De teleshow Que él No va a mediatizar Esta situación Que simplemente Se va a encargar Su abogado Pero la niega Exacto Sí, por supuesto Obviamente Está Si querés Le repito la pregunta No sé si Rafael Nos escuchás Quería preguntarte Hola, te escucho Perfectamente Es que me están Enloqueciendo Entonces bueno A través de esa situación Que les contaba Bueno Decidí contar esta historia Que me había pasado Con este hombre Que me marcó Para el resto de mi vida Pero Rafael Fue una situación Totalmente Sí En ese momento Fue una entrevista Radial ¿Cuándo hiciste La primera denuncia Policial o judicial Y qué pasó En ese momento En ese caso? No, no Esto fue a raíz A raíz de Digamos De justamente También uno ignora Cómo se manejan Todas estas cosas ¿Cómo podés empezar? Gracias a Raquel Armida Es una gran profesional Argentina Bueno Me aconsejó Y me informó Toda la parte legal Cómo era la situación Y ahí Formulé La denuncia formal Que fue Más de una semana Y la ratificaste Yo lo que hice Tras una fue ratificar O sea Porque hay un periodo Que hay gente Que la denuncia La hace Claro Se arrepiente O queda ganando Lo retafí Claro Porque aparte Empiezan las chicanas Las amenazas Lo típico Que te va Bueno Yo estoy esperando Con los brazos abiertos Todas las acciones legales Que quiera hacer él Primero va a tener que pasar Por bastantes situaciones De testigos De Bueno Es una avalancha esto De anécdotas De casos ¿Vos no lo volviste a ver nunca más? Eso Lamentablemente Lo tengo que ver Por los medios Porque todo el tiempo Está mostrando Pero no te lo cruzaste Pero no te lo cruzaste personalmente Nunca Después de ese episodio Después del abuso Que fue muy 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 doloroso Es más Se me quedó Todo mi material de trabajo En su casa Mis colores Mi cartuchera Con mis lápices Mi campera Yo salí Corriendo Subiéndome la ropa Con sangre Con golpes Con A ver Fue una situación Tan fuerte A nivel de De violencia Con estos dos Taxi Ball Que él había contratado En el cual a mí Me quería incluir En su fiesta Y yo sinceramente Yo fui a trabajar Yo fui a dibujar Yo estaba Con mi carpeta De dibujo Estaba justamente Con este dibujo Pero Rafael Tengo una pregunta Sí No 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 te ofendas ¿Qué? No, no, no Por favor No, pero digo Porque es con mucho respeto ¿Qué manera tenés vos Digamos, entiendo Que la justicia Decidirá De comprobar Todo esto Obviamente Por su tiempo ¿Qué manera tenés Para que la justicia También pueda investigar Y escucharte Y después decidirá Para eso está la justicia Para eso está la justicia A mí para poder agarrar El caso Me hicieron una pericia Psicológica De casi tres horas ¿No? Los peritos te hacen Tienen todos los Los elementos Para periciar A una persona Son gente que está Acostumbrada A tratar temas de abuso Hay psicólogos Hay personas Que se encargan Del idioma no gestual Hay un montón De situaciones Y son preguntas Recontra Engorrosas Y raras Y no las hacen Porque sí Las hacen Porque me imagino Que querrán Llegar al fin De la situación Bien Obviamente Hay peritos Que van a ver Si estos dibujos Son de hace una semana O son de hace 20 años Hay estudios De bueno El hotel Donde yo me quedé Rastrear llamadas De Taxi Boys Escort De la época Y ahora Hay un montón A los Taxi Boys Los podrán llamar A declarar Por ejemplo Hay que identificar Hay gente Que se ha acercado Que trabaja De Escort Que tiene problemas Graves con él Que estuvieron Es más Con situaciones Que hasta De matarlo Por deuda De dinero Hay un montón De cosas graves Perdón Rafael ¿Qué sería? ¿Qué dijiste? ¿Situaciones de matarlo? ¿Quién a quién? ¿Qué pasó? Y no pago De haber Su trabajo Hay muchas Denuncias Con respecto No solo a abusos Sino a estafa A no pagar A bueno A maltratar Hay Es un disparate Lo que está llegando Y gente que quiere Declarar Pero es Es una locura Bueno Tendrán entonces Que sumar Si es así Si es así Tendrán que sumar Todos los testimonios Y que la justicia Es quien investigue No hay otro A ver Pollo Había gente muy importante En la reunión Que me vio O sea No era cualquier persona Había artrices Como Claviera Pacó Ángel Mahler Georgina Ferré Bueno Tito Lecture Que era el dueño De una par Que estuvo en esa reunión No Bueno Para Rafael Yo ni subestimo Ni sobreentiendo nada A mi lo que me gusta Siempre Con tu tema Y con todos los temas Es escuchar las dos campanas En este caso Obviamente Conozco a la otra parte Cuando digo La conozco No es amigo Pero me hace de afuera Se me hace una buena persona Me puedo equivocar Porque no lo conozco A mi lo que me gusta Es Es vos populi Es vos populi Joaquín Esto Yo no lo sabía Perdón Lo será Pero no me llegó a mi Entiendo Pero pará No estoy en contra tuyo Ni a favor de él Es Las dos campanas Las dos campanas Si Y Rafael Yo pido un careo con él Yo pido un careo con él Él intentó En algún momento Comunicarse con vos A partir de que Trascendió En el 2017 Por primera vez Esta cuestión No Nunca Nunca porque él es Calígula Él se cree que es Calígula Entonces está más allá De la vida y del mal Y avalado por todo La Justamente La prensa Que lo protege Que lo avala No pero pará ¿Cómo la prensa Lo protege Si estás al aire Rafael? No 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 Tú No pero somos la prensa No lo que te digo es Joaquín Fijate como encaran el tema Yo soy la víctima Y soy responsable Parece que el tipo Abuso de mí No 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 Yo no lo veo así Yo no lo veo así Y además es muy valiente Porque ustedes abrieron el paso La prensa abrió el camino Para todas estas situaciones Es muy valiente No está bien Pero también como medio Tenemos que ser responsables Hasta que la justicia Se expida sobre la cuestión Estamos escuchando Por eso hay una denuncia formal Claro Por eso hay No sabes que Iván Capó y José Abuso sexual Sí 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 La tenemos La tenemos Rafael La tenemos No pero el punto es Por eso se hizo Lo que habla mi compañera Para ser responsable Es que denuncias Se pueden hacer Después hay que ver Qué es lo que pasó Porque la denuncia La puede hacer Por eso está la justicia Por eso está la justicia Claro Pero Rafael A ver no pudieron resolver El caso Benzulce Que este es el caso Del momento Se han hecho series Películas Hay 208.400 hipótesis De un asesinato Acá hay Yo hasta Hasta hoy Hay más de 32 personas Que tienen historias Que se agarran En la cabeza De que son De una impunidad Y una crueldad Y una maldad Y una perversión Que a mí Te juro Mi caso Porque yo tenía Una edad Que podía defenderme Estamos hablando Que hay hasta menores Hay gente muy Chica Que tipo Tuvo situaciones De abuso Entonces Yo tengo hoy 49 años Gracias a Dios Tengo un prestigio Cuando yo conocí A este hombre Yo ya venía De ganar Estos premios Que tengo acá Yo me gané El Carlos de Oro Con Graciel Alfano Yo ya venía Trabajando profesionalmente Ya tenía una trayectoria Él no agarró Un chico Que vino del interior Con los sueños Y la valijita Buscando una oportunidad Yo ya era un profesional Por eso Él me quiso Dar esa tamaña responsabilidad Pero se ve Que en el ambiente Pero vos decís que hay menores Que hay menores abusados En otros casos En otros casos Todo Ah no en el caso De Pepito Bueno No estás hablando De que hay casos Con Pepe Las denuncias Las van a hacer Lo que corresponde Claro A Raquel Hermida Tanto a mí Y como a muchos periodistas Les han llegado Un montón De casos A sus medios A Whatsapp A Instagram De denuncias Contra el hombre La gente La verdad No sabe Cómo empezar A veces A hacer una denuncia La gente tiene miedo Cuando hay tan poco Trabajo en Argentina Y en Uruguay En la región En general Del mundo del espectáculo Sobre todo En el rubro musical Que es un rubro Muy caro Para hacer Estos personajes Quedan totalmente Impunes Bueno En Estados Unidos Se han metido presos A figuras como Bill Cosby Bill Cosby era la imagen De la familia americana Está preso por abuso Hasta drogaba A las víctimas Para abusar de ellas Estamos hablando De Bill Cosby Bueno vamos Ustedes Hablan de un hombre Que realmente Es voz popular Que hace este tipo De cosas O sea Todo el mundo lo sabe Que no lo digan O que no lo cuenten O que no se arriesguen O no se animan a anunciar Lo que es decir Que ustedes No sepan que sucede Ok Yo te voy a hablar por mi Yo no sabía que sucedía Yo te hablo por mi Pero la justicia Bueno disculpame Te digo la verdad Está perfecto ¿Para qué te iba a mentir? Estás al aire hace 20 minutos Pero Rafael Estás al aire hace 20 minutos Imaginate que estoy mostrando Tu historia Estamos mostrando tu historia Yo no lo sabía Te pido perdón por eso No creo No pero está perfecto Pero a ver No es tu área Estás en otra área Del periodismo Claro Puede ser eso Bueno Lo que estamos En el mundo del espectáculo Lo sabía Bien Rafael Lo que necesite Contar con este espacio Y ojalá la justicia Es quien decida Qué fue lo que pasó Yo le quiero pedir A todas las víctimas De este hombre Que quieran denunciar Cuentan con el apoyo De la doctora Raquel Hermida Cuentan con mi apoyo Nosotros queremos Que esto no suceda nunca más Que no tenga que haber Intercambio sexual Para poder llegar A trabajar A cumplir tus sueños La han destruido vidas Hay gente que se ha ido A Argentina Por esta situación Gente que me escribió De México Me escribió De Chile Que me escribió De Paraguay Que ha cambiado su vida Por la experiencia Tan traumática Que ha generado Este hombre En tantas personas Yo hoy soy un hombre De 49 años Gracias a Dios Soy profesional Tengo mi empresa No necesito Nada Porque gracias Dios me dio todo Pero hay chicos Que no tienen esa posibilidad Que llegan con un sueño Que estuvieron en baile Que estuvieron en canto Y quieren una oportunidad Y tienen que pasar Por una situación Que te hablen a vos A Raquel Hermida Gracias Gracias Rafael Un abrazo Gracias a todos Rafael Dufort Álvarez Es justamente Es quien denuncia A Pepe Sibrián En este caso Y bueno Y veremos Que es la justicia Siempre decimos lo mismo Ahora va a ser citado Seguramente Pepe Va a tener que hacer Obviamente su descargo Imagino que va a negar Absolutamente todo Imagino Y veremos A ver Cómo se maneja La justicia Con todo esto Bueno Cambiando de tema Le está metiendo Con todos los dedos Nahuel Penisi Está calentando motores Para un rato Regalamos un poco De su música Y ahora pasamos De grosos Esto es así Esto es así Bueno Me tocan una fila Porque yo soy Independiente de Avellaneda Y este hombre Igual este hombre Perdón Este hombre ya es de todos Porque es del hombre de fútbol Bienvenido Ricardo Enrique Bochini Señores Hola Bocha Gracias querido Y está Dan Ati También Que es parte De todo lo que tiene que ver Con Gui Manguet Y el tango Dios Bienvenido Exacto Todo bien Perdóname lo que pasa Estaba Bochini Por eso Se entiende ¿No? Por supuesto ¿Cómo anda Bocha? ¿Todo bien? Bien, bien Muy contento De estar en este programa Así que muchas gracias Buen día Para todos Un gusto Poder Estar acá Presentando A este Avión Vamos a hablar de eso Del tango Dios Del tango Dios Sí, sí Que es la idea De unos amigos Gastón Colquer Massimiliano Gallo Que es mi representante Y Guillermo Pereira Que le quisieron hacer Un homenaje a Diego En un avión Que es de Gastón Que dijo Lo vamos a A pintar Con la foto De Diego Todos los asientos Adentro Están con la Firma de Diego Y Y bueno Un avión Que Vamos a ir a Qatar A ver el mundial ¿Van a ir a Qatar? Sí, vamos a ir Lo que fuimos Tuvimos en 86 Que salimos campeones del mundo Varios de los muchachos Compañeros míos Vamos a Viajar con la gente Que Que gane en este sorteo Que él Después lo va a explicar Ahora nos va a contar el sorteo Que tiene que ver con esto Que está en pantalla Que es Guima Anguette Pero es muy loco Porque uno piensa Maradona Yo fui a la viola Lo vi Y está buenísimo Tenés ganas Hasta de tomar un mate Ahí Ni volar Imaginate volar Pero Maradona siempre dijo Que vos eras su ídolo De hecho hay un montón de videos Que dicen Que yo era independiente Por Bocini Entonces Vos tenés mucha relación Con el Diego Y tuviste Sí, sí La verdad que Siempre para mí fue un orgullo Que Diego Dijera que Yo era su ídolo Porque de chico Iba a verme jugar Las Copas Libertadores de América Que nosotros Ganamos varias Y él iba a la cancha Con un tío Y Siempre decía que Me admiraba Por el juego mío Que después Bueno Fue al revés Yo lo tuve que admirar a él Por todo lo que hizo Mundialmente Y Siempre agradecido a Diego Porque Hace muy poco Bueno antes de fallecer Él fue a la cancha independiente Con gimnasia Y dijo Ahí cuando le tocó hablar El estadio se tenía que llamar Ricardo Enrico Bocini Claro Y al poco tiempo A los ocho meses La gente independiente Le agregó El nombre mío Al estadio Libertadores de América Llamaba Le agregó Claro Porque teníamos la calle Bocini Nosotros Y después le agregaron El estadio Claro La platea Y la La platea Bocini Que Que le habían puesto Hace unos años Y bueno Ahora le pusieron al estadio El nombre Bien Escúchame Dan Bienvenido Muchas gracias ¿Cómo es lo de Gui Vanguet? Porque hay mucha gente Que sabe del tangodio Como dice el Bocha Y flashea con el Diego Y demás Pero ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que es ese sorteo? Porque estos años mundial Todos pensamos en mundial Todos pensamos en Qatar Y todos pensamos en la selección argentina En las figuritas Bueno 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 No me tome Temas sensibles no toques Por favor Porque me bajo Bueno Contanos un poco Bueno El Gui Vanguet es Bueno Hincha oficial de tangodios Así que Bueno Es una fintech Básicamente lo que proponemos Es abrir cuentas en Estados Unidos En forma inmediata De hecho Vos de acá Podés irte con tu cuenta abierta Lo único que tenés que hacer Es sacarte la foto del DNI O del pasaporte Seguramente tenés el DNI más a mano La cargás en nuestra página Gui Vanguet.io Y ya estás procesando tu cuenta En Estados Unidos Bueno Siendo persona física Y persona jurídica también Y bueno Segundo Acuerdo los términos y condiciones Que están colgados en la página nuestra Participás del sorteo Y te vas con el boche a Qatar Bueno Pará Esto está bueno Entonces yo entro ahí Gui Vanguet Ahí está la roba Que ahí imagino está todo Es fácil Es sencillo Digamos Es una Porque viste que Los que somos más No soy Pero ya estoy en una edad Que me cuesta todo Dice Dorso y frente Me mata Me liquida Sí Es sencillo de sacar Súper simple En menos de 10 minutos Tenés la cuenta abierta Y ya la podés usar Así que nada O sea Súper simple El único documento Que tenés que cargar Es pasaporte o DNI Inclusive licencia de conducir También oficial argentina Así que Aplica para cualquier latinoamericano También Así que Fanático del Diego De Gocha De Latinoamérica Están invitados Y una vez que tenga la cuenta Tengo la posibilidad Tal vez de viajar a Catar Con el Bocha Con el Burru Con el Negro Enrique Con cualquiera de los muchachos Que están haciendo un picadito acá Sí, sí Sí, todos los que Estén en parte ¿O no? Es así, Bocha ¿Vos vas a ir a Catar? Sí, sí ¿Y en base en el avión? Sí, sí ¿Van todos juntos o son varios vuelos? Varios vuelos O sea, van a ir todos juntos Digo, bueno Me subo el Bocha ¿Se van todos Y los que ganan Y abren la cuenta ¿O son varios vuelos? No deben ser varios vuelos Porque el avión es un ship Que es para 10, 12 personas Perfecto Claro, si entran todos los campeones De chincenos Que ama bajo los demás No, no Pero vamos a hacer Varios viajes Sí, Bocha Gracias, de verdad Te admiro mucho Sí, ya sé Sos hermoso para el fútbol Te amo No, pero olvidate Más allá de Independiente Vos sos fútbol Bocha Y gracias, Dan De verdad Muchísimas gracias por venir Vamos a ver un video Pero tenés que abrir tu cuenta En Give and Get Y participar del sorteo Para viajar al Mundial De Catar En el Tango Dios El avión de Maradona Con los campeones del Mundial 86 Abrí tu cuenta Give and Get Por si nos teníamos que ir del país Arabia Saudita Por eso a Catar Llevo el traje En el Tango Dios Bueno, ahí está Está buenísimo el Tango Dios Lo felicito a todos los que laburan ahí Que está bien, bien bueno Y a mí me deja manija Con el objetivo De que la sociedad Deje de naturalizar El acoso callejero Y actúe cuando lo ve L'Oreal París Se puso de pie Con el programa Stand Up Contra el acoso callejero Con el objetivo De que la sociedad Deje de naturalizar El acoso callejero Y que actúe cuando lo ve L'Oreal París Se puso de pie Con esta campaña Stand Up Contra el acoso callejero Haciendo un mapping En la Facultad de Derecho Vamos a verlo Ángel Esñeco Que es muy habitual Y por otro lado Brindar herramientas concretas Para que todas las personas Nos podamos involucrar Y ayudar a una persona Que está atravesando Por esa situación Lo que van a poder ver Es una herramienta Que son las 5D Que son 5 formas Muy concretas Y muy sencillas De intervenir Cuando una persona Está atravesando Por una situación De acoso callejero Y para ayudar Cuando está siendo testigo De una situación De esas características Bueno Seguimos en vivo La pantalla del 13 10 de la mañana 49 minutos En toda la República Argentina Y recibimos a El Artista Señores Ha ganado Pará Tal vez se fue Tal vez se fue Una buena Y entra No sé Le fue muy bien Le fue muy bien El lugar del Estuvo ahí Estuvo el lugar del La verdad que es un artista De la hostia Siempre está de buen humor El flaco Ahora le quiero preguntar Si en un momento Se calienta Insulta Dice Che Porque la verdad que Hace todo bien Y es un honor Tenerlo para Acá en el programa Por tercera vez Creo Ahora tengo que Se me confunden De los programas Que me ha tocado conducir Fuerte aplauso Para Nahuel Bienvenido a nosotros A la mañana ¿Cómo andas papá? ¿Qué haces el bote? ¿Bien? ¿Cómo andas chicos? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? ¿Cómo andas? ¿Tercera vez? ¿Cuarta vez? ¿Cuándo? No sé porque se me confunde Con el otro programa Pero acá Más de dos veniste seguro Más de dos Pero también hablamos por Zoom ¿Te acuerdas? Hicimos todo Hicimos todo Bueno Eso es porque sos copado Porque vos te lo dices Va no rompalo No puede pasar esas cosas ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Bien ¿Vos entre las giras Las presentaciones Y bueno ¿Vos componés también? ¿Te hacés tiempo para componer? Sí Bueno Cuando puedo Cuando aparece la música inspiradora ¿Viste? Ahí voy ¿Viste? Me gusta por ejemplo Quedarme despierto a la noche Mientras pueda Este Y no sé De repente cuando Ahí está el silencio ese lindo ¿Viste? Que ya todos se van a dormir Me voy a la cocina a casa Me pongo a tocar la viola Y busco a ver qué pasa Qué sale Alguna idea Me gusta grabarme en el celular Después al otro día Cuando estoy de viaje o algo Escucho Y vamos ¿Viste? Con todo Pero pará Si se van a dormir Y te ponés a apiar Los despertás a todos Medio guacho La verdad Pensalo así Nahuel Los despiertan Pero escuchan ahí al papá ¿Viste? No pasa nada Los mujeres no lo escuchan a Nahuel No a un perro que canta No está bien Está mal No, pero cuando querés dormir Querés dormir Nahuel hasta ahora Para ellos Nahuel ya Nahuel ya les hincha Nahuel Ya no es papá ¿Viste? ¿Cómo va la paternidad? ¿Cómo va la paternidad? ¿Bien? Está bien La verdad que aprendo muchísimo Con los chicos Los chicos te enseñan un montón ¿Viste? Primero que tengo un despertador Todos los días A las 6, 7 de la mañana A 8 Este Y después bueno También aprender tanto Ahora el más grande Está yendo a jardín Es tremendo Ya me toca hablar con algunos padres Che, dice papá Mirá Este nene Mirá Me agarró No me quiere No se quiere Tremendo Y deben estar Nahuel contentos ahora Porque te van a tener más instalado acá Porque está por actuar Está preparando Un musical Ya me mudé Estoy acá en Buenos Aires Estoy cerquita Y se viene una obra de teatro espectacular Así que se viene Uy Se viene una obra espectacular Que arranca el 8 de septiembre Se llama Regreso en Patagonia Es una obra muy linda Que está basada en un libro Que escribió Alejandro Ruemers Que en realidad el libro Es un poco la continuación Del Principito Un libro que todos queremos y amamos Sí Y bueno En esa obra estoy con Con grandes capos ¿No? Con Fer Dente Con Franco Massini Va a estar Cande Molfese Laurita Esquivel Robert Peloni No, se armó Nena producción Y lo hacemos en el Metropolitan De jueves a domingo De septiembre a noviembre Así que arranco Como actor, papá ¡Vamos! ¡En tu cara, me van! ¡Tomás! ¡Sacá del medio! ¡Va la glia! ¡Va la glia! Sí, qué bueno Qué bueno ¿Estás contento con eso? Contento Con un desafío nuevo ¿Viste? La verdad que Me transpira las manos De ansiedad No tanto de nervio ¿Viste? Ok Me pongo loco ¿Viste? Cuando estoy por arrancar La escena ¿Viste? Estoy ahí ¿Viste? Y te costó Te costó Te está costando Recordar las letras Porque una cosa Son tus canciones Compuestas por Vuelta Otra cosa es Un guión De una obra Sí En realidad Vos sabés que Me gusta escuchar La obra completa Entonces trato de Más allá de recordar Que está buenísimo Ese ejercicio Me gusta entender La obra ¿Viste? Me hace acordar ¿Viste cuando ibas a la escuela? Que el profesor te decía Bueno Mañana lección Entonces muchos Se ponían a estudiar De memoria ¿Viste? Claro Entonces como que Leí O sea Hablaban el libro Completo Le faltaba así La coma Los puntos ¿Viste? Pero claro Cuando te confundías De renglón Estabas al horno Con papa Tenés que entender Claro Tenés que entenderlo Y estuvo buenísimo Porque claro Yo me tengo que aprender Las letras siempre Porque no puedo leer Ahí ¿Viste? El machete Claro Entonces claro Ni lente Ni lupa Nada ¿Viste? No, no, no ¿Viste? Escuchá Se me viene el unipersonal Porque vos sos el que sabe todo Entonces No Yo tengo que aprenderme Todo de memoria ¿Viste? Los chicos leían Y yo ¿Viste? Estaba ¿Viste? Pero vamos Vamos con todo Escuchame Nahue ¿Nos regalás un temita? Escuchame ¿Qué? Universo Paralelo Vos la cantaste mucho No Universo Paralelo Ya la quemé La verdad es que Pero lo que vos quieras Es como un himno ya Universo Paralelo Es mi canción preferida Dale Entonces lo hacemos Al final Igual lo manejás vos Dale Hacemos una que se llama Princesa Princesa dale Me gusta mucho Princesa Le mandamos un beso grande A Lore de Sony Que está acá presente Que le gusta el programa A Lore Le gusta el programa A veces se calienta A veces le gusta Bueno Hoy estoy contenta Bueno Vamos con princesa Dale Vamos Nahuel Penisi Señores Un pedacito de vida Te llevarás Solo Lo de mí Princesa Y la esperanza De volver A reír Una vez más Princesa Si te vas Un estallido Resonará Ya no habrá paz Princesa El fin de la fiesta Y todo se aleja No me digas Que no es triste Andar así Con el dolor Princesa Alterando Alterando Mi corazón Un as de luz Sin dirección Un arlequín De cotillón Un espejismo De ilusión Un carrusel Sin tirador Estar Estar así Y no es lo mejor Es un montón De realidad Cayendo Toda Sobre Mí No me digas Que no es triste Andar así Con el dolor Princesa El fantasma De otro día más Volverá Dentro de mí Cabeza Y no te asustes Si a la noche Salgo a gritar Que ya pagué La deuda Si te vas Un estallido Resonará Ya no habrá paz Princesa El fin de la fiesta Y todo Se aleja No me digas Que no es triste Andar así Con el dolor Princesa Alterando Mi corazón Un as de luz Sin dirección Un arlequín De cotillón Un espejismo De ilusión Un carrusel Sin tirador Estar así No es lo mejor Es un montón De realidad Cayendo Toda Sobre Mí No me digas Que no es triste Andar así Con el dolor Princesa Princesa Una genialidad Qué lindo tener estos artistas Loco Cómo te levanta el día ¿Sabés cómo me levanto? ¿Te levanta? Y ya arranco el día mejor Porque es temprano todavía Yo te escuché muchas veces Ahí a full Bailando ahí Universo Porque a mí me mueve A mí me mueve la cum ¿Fuiste en Rebs o no? Dos veces Uno fui a verlo Y otro fui a escabear No es broma De verdad me invitaron a los pibes ¿Cuál te gustó más? No, fueron los dos del mismo No, pero la que fuiste a ver Fui a escabear No, la que fui a ver Sí, escúchame Estuviste con la Delio Estuviste con la Delio Hicieron un ¿Cómo se llama? Feed ¿Cómo se llama eso? Un feed Un feed Que es una cosa Que está buenísima Cruzarse entre artistas Cruzarse entre las familias De los artistas Todos los fans Tocamos con la Delio Una canción muy linda Que se llama La Noche Que la grabamos en junio Que fue una cosa espectacular Los pibes son unos fenómenos Vale destacar Que son como 15 trabajando En el escenario Y son todos una cooperativa Tienen una forma de trabajar hermosa Son una familia realmente Y bueno Grabamos este tema Estuvo buenísimo Lo sacamos en agosto Y a los tres días Lo presentamos en el Luna En el show de la Delio ¿Y fue? Uh, estuvo buenísimo Pero pará Ponelo un poquito a pleno A ver, ponelo a Delio Y Nahuel A ver, a ver, a ver Ponelo un poquito A ver, mirá, ahí va Ahí está el tema Ya lo pueden buscar en YouTube En Spotify Spotify ¿Cómo se llama el viejo de antes? El Winam Buscálo en el Winam Escucha En el Ares En el Ares Ahí va Ahí va Lento Vamos, arriba Subí, subí, subí Sin miedo Pensarte Y le pregunto a mí a veces Si ya podré olvidarte Cumbia Se olvidará que te quiero La noche Tal vez cubre en mi corazón Y ahora sí Con ritmo Suena Uy, me desperté Uy, ya terminé el programa Isla de mi orden Bueno, ahí está el nuevo tema Che, gracias a la gente de Sony Un segundo Permiso Es raro lo que A ver ¿Qué perfume tenés? Esa ¡Eso! Lo venía sintiendo y digo Esto me gusta Está bueno, ¿no? Está bueno Rico perfume, pa Lo olí hace dos semanas Y fui derecho a la perfumería Yo soy re fan de los perfumes ¿Te gustan los perfumes? Me encanta ¿Pero cuántos tenés? ¿Dos, tres? Porque no hay que tener tantos Me parece Bueno, error Porque tengo como cinco Ah, bueno Pero sí, es verdad No hay que cambiar O sea, así la piel se acostumbra a uno Vos sabías Tal vez soy el único conductor En el mundo Que lo tiene a Nahuel Penis Y le pregunta por perfume Bueno, es original Me encanta, me encanta No, no, está bien Está muy rico Te tiro un sueño que tengo al aire A ver A ver Me gustaría en algún momento En un principio dije Quiero hacer el vino Nahuel Penis Pero no O sea, además de que está bueno Pero lo puedo postergar Te quiero hacer los perfumes ¿Quieres hacer los perfumes? No sé si que sea Nahuel Penis Pero estar ahí O sea, conocer algún perfumista Nahuel Penis Que me dé una mano con algunas esencias Bueno, atención Que me tire tips Perfumistas, amigos Que están mirando Sí, si están mirando Ya conectamos Primero me llamás a mí A mi mano ayer pollito Quería hacer el business No, estaría bueno Estaría bueno Vos tenés una sensibilidad especial Vos sos un pie sensible Sí, bueno, no sé Vamos a ver ¿Cómo que no? Sí, sí Sí que lo sos Y es artista Sí, los artistas son sensibles Todos Sí, yo creo ¿Cómo que no? Oh, dice que no el Pampa Dice que no el Pampa Sí, tiene una sensibilidad distinta Sí, ¿no? Sí La música también nos hace distintos ¿Viste? Sí, sí, sí Especiales Especiales Porque están chapas los artistas Pero además, vos pensás esto Aunque no seamos artistas Muchas veces nos emocionamos con la música Por lo menos que muchas canciones sean para bailar Para joder y todo Sí Pero hay momentos donde uno está medio mal o muy emocionado Escuchás un tema y te emocionás Sí A mí, ¿sabes con cuál me pasa? A mí me pasa con Brindis de la Sole ¿Vos con cuál te pasa? A mí me pasa con uno de Steve Wander Easy, she lovely Ah, sí No, yo tampoco Pero en realidad me emociono por la melodía, por todo ¿Viste? Ok, ok Y me pasa con temas de Flaco Spinetta también También Por ejemplo, Barro tal vez Oh, temas Muchachas, Juegos de Papel Me reemociona Me emociona mucho Por ejemplo Lina Bueno, muchas, muchas canciones De Charlie ¿Cuál de Charlie? Y de Charlie, mucho Por ejemplo, Los Dinosaurios me encantan Un tema muy lindo de Charlie Claro Pero es de Fogón, Nahuel Son todas canciones que hacíamos Bueno, vos sos más chiquito, digo Pero que hacíamos con la guitarra en Fogón ¿Viste? Y claro Es que las canciones de Fogón Tienen que estar siempre Todo el tiempo ¿Viste? Sobre todo del rock ¿Viste? El rock tiene como algo distinto Bueno, se puede venir como un álbum tuyo Así con canciones de Fogón Rock Fogón Ah, está bueno Claro Canciones de Fogón con Nahuel Penis Ahí está, ¿qué tal? Está bueno Listo, sale Bueno, pará Nahuel, te voy a robar unos minutos Te voy a robar unos minutos Y después te voy a pedir un poco más de música Pero queríamos darle el espacio El espacio que tenemos A todas las personas Perdón, perdón Que te robo unos minutos Sí, tranquilo Pero si yo sí quería darle este espacio Y después lo vamos a seguir A todos los prestadores de servicios Que trabajan con personas con discapacidad Porque están pasando un momento horrible Porque hay mucha confusión Y porque lo que ellos reclaman Tienen que ver con el no pago A 60 o a 90 días La verdad es que es un tema Que a mí me toca muy de cerca Y por eso Por lo menos quiero darle este espacio Aunque sea chiquito Para tratar de sumar Y después lo seguiré en mis redes sociales Me voy a comunicar con Daniel Masuso Que es presidente de Udba Que está ahí en la plaza Ahí en la Casa Rosada Es transportista En representación de todas las personas Que prestan servicio Que necesitan Que por favor Primero los atiendan Segundo les paguen Y tercero le den un poco de bola Y los ajusten Porque trabajan muchísimo ¿Cómo estás Daniel? Buen día Hola, ¿cómo estás Pollo? Muchas gracias por el apoyo Y bueno Acá La verdad que viviendo Algo que Te puedo mostrar una imagen Mirá, ahora en vivo Estamos entrando Mirá la cantidad de gente Cuadras y cuadras Cuadras Que fuimos a la superintendencia de salud Y seguimos Ahora ya en el frente De la Casa Rosada Reclamando No solamente falta de pagos Que obviamente No pagaron absolutamente nada Que lo cortaron Sino que también Es un ajuste en discapacidad Que es lo que decimos Y esto no es Viste Que es un error No, no Esto no es un error Lo que vos ves acá No es un error Si fuese un error La gente aguantaría 15 días Pero nada Esto es Es muy grave Lo que está pasando Bueno, pero para Daniel ¿Cómo podemos ayudar? ¿A quién hay que hablarle? ¿A quién hay que buscar? Digo, para que tengan Aunque sea una respuesta Para que los atienden Para que los escuchen Y después la vamos a seguir Yo la voy a seguir En mis redes sociales Y sé que muchos medios Que se hicieron eco del tema Sí, bueno Acá está la respuesta El presidente de la nación Y si no Vito Velo Es quien tiene que dar La respuesta a esto Vito Velo Vito Velo Es el secretario general De la presidencia Daniel Mariel Cortito te digo Ayer hubo un comunicado De la Agencia Nacional De Discapacidad Diciendo que este Supuesto recorte No iba a afectar Los servicios Pero la realidad Es que ustedes Tienen retraso Pollo De 4 a 6 meses En el pago Exactamente Es imposible sostenerlo No, no Y aparte que los valores Que pagan ¿Entendés? Porque en el 2020 No dieron aumento Entonces la gente Dejó de prestar servicio Y los que quedamos En pie La verdad que estamos Con valores Que no son los que Tienen que ser Los reales Garnearraga dijo 230% Y no fue así Porque en el 2020 No dio aumento Recién va a dar Un 150% Los 3 años de gestión Que se va a cobrar En el 2023 Con una inflación Y nada Algo que todos vivimos Que después se ve En esto En las familias Cuando necesitan Una terapia Un acompañante terapéutico Una enfermera Un transporte Nada El recorte está El ajuste está Y es lo que Pito B Lo tiene que Decirle A los entes financiadores Porque de él Depende la Agencia Nacional De Discapacidad Que bueno Que hoy no está Haciendo nada Fernando Valerraga Está mintiendo Bien Directamente está mintiendo Daniel La vamos a seguir La vamos a seguir Con más tiempo La seguimos En las redes sociales Mía Y lo que necesite Es cuenten con nosotros Mucha fuerza Ahí apoyando el reclamo Muchas gracias Abrazo 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 Che Y una cosita Una línea nomás Déjense de joder Dale De verdad Porque hacen todo mal Hagan una bien Todo mal hacen Y es mentira lo que dicen Porque yo hablé Y me mostraron Y tengo papeles Es mentira Hay retraso con los pagos Esa es la verdad Es mentira que dicen Que están pagando Y te lo puedo confirmar Así que vamos Una pila No les pido Tres, cuatro Una pila Tengo un consejo Y seguimos con Nahuel Que nos vino a visitar Y es un lujo Pero es un tema Que quería hacer Si o si Ahora que el bolsillo aprieta Llegó a la Argentina La solución más económica Para dolores de cabeza Espalda De cuello Menstruales Musculares O articulares No Dolerte Actúa profundamente Inmediatamente sobre tu dolor Para calmar tu dolor Sin que te duela tu bolsillo Y es de venta exclusiva En farmacias No Dolerte Contiene diclofenac Sódico y paracetamol Dos poderosos analgésicos Antiinflamatorios Que calman tus dolores Vienen dos presentaciones Para disolver en agua caliente O fría Empezando a actuar más rápido Porque están disueltos Antes de entrar a tu cuerpo No Dolerte Y Chau Dolor Nahue ¿Cómo es tu red social? El otro día no la sabía Te la acordaba ahora Nahue Penisi Nahue Penisi Penisi con doble N Nahue Penisi Y con una S Nahue Penisi Vayan a ver por favor El nuevo tema Con la de Elio Que está buenísimo ¿Tenés algo para vender? ¿Alguna fecha? ¿Algo? 17 de diciembre Falta mucho Pero viste que el tiempo Pasa rápido ¿17 de diciembre dónde? Teatro ópera Teatro ópera Va a llenar Nahuel Está el teatro antes ¿Eh? Está el teatro Sí, antes sos actor Antes soy actor Después soy músico Sí En el ópera Y papá Y son papá también ¿Y después el perfume? Sí, papá Una linda Sí Hace poquito empecé Un programa de radio Pollo Ah, Miguel no para ¿Se puede nombrar? Radio Pale 97.5 Ah, sí ¿Y a qué días? Estoy, a ver Empecé los sábados A la mañana Y la verdad que estoy Re contento Es un programa muy lindo De música, historias Efemérides Momentos lindos De entrevistas Así que alguna vez Te iba a entrevistar Cuando vos quieras Contás conmigo Como yo siempre Puedo contar con vos Nos vamos con Universo Paralelo Te queremos mucho Con todo, eh Vamos con Universo Paralelo Chao, familia Gracias, hasta mañana Se vienen socios Por la pantalla del 13 Cierra Nahuel Penice Universo Paralelo Dale Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos Con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que juro que me lo guardo con dolor Cuando te tengo al ladito Y explosión Y explosión Una simbiosis tan perfecta La ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo